Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Minería 360 aquí en CNN Chile. Estamos junto a mi compañero Sebastián Aguirre. ¿Qué tal, Lissi? Bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien y tú? Muy bien, les vamos a contar que hoy vamos a abordar cómo la tecnología está ayudando los procesos mineros para la automatización y la optimización de estos procesos. Además, vamos a hacer un repaso de la industria, pero en otros países, no solo acá en Chile. De todo eso y más les contamos en este nuevo capítulo de Minería 360. Bienvenidos. Y con el objetivo de reducir emisiones, es que este verano que recién pasó la minera Sierra Gorda comenzó a operar con energía 100% renovable. Se suma a otras que han alcanzado este importante desafío y vamos a ver en la siguiente nota de Javier Albornoz de qué se trata. Equivalente a la energía que utiliza toda la comuna de Antofagasta anualmente. Así se puede dimensionar el consumo que tiene Minera Sierra Gorda SCM al año. Por lo mismo, cambiar su matriz energética era fundamental y lo hicieron. A partir de enero de este año, todas sus operaciones son en base a energías 100% renovables. Y nos aseguramos que a futuro, cuando la planta está creciendo, hay algunas inversiones que estamos haciendo y vamos a requerir más consumo. Ese consumo adicional también va a estar cubierto por el contrato renovable, 100% renovable. Al cambiar la matriz, dejamos de emitir más de un millón de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, creemos que este es un hito que va más allá de la minera en sí misma, va más allá de lo regional. Es un aporte a toda la tierra. La minera firmó un contrato con AES Andes, quien la suministrará 1.300 gigawatts hora durante 17 años, pero con la posibilidad de aumentar la energía de acuerdo a los requerimientos. El consumo que vamos a tener va a ser verde. Eso nos enorgullece que seguimos por esta senda de no generar impacto negativo en el entorno, a las comunidades y medio ambiente. Y para eso también hay que llegar a una solución tecnológica que permita a Sierra Gorda tener un suministro estable los 7 días de la semana a las 24 horas. Para eso es necesario poner un portafolio de generación que tenga viento, sol y baterías que permitan complementar en la noche. Un contrato de energías renovables que también es un impulso para la generación verde. Esto porque contar con los recursos entregados por la minería le permite a la empresa generadora ampliar su capacidad de soluciones tecnológicas para responder a la demanda de energías renovables no convencionales. Es fundamental. Sin contrato de largo plazo con la minería es muy difícil realizar las inversiones necesarias para poder instalar las baterías. Piense que son inversiones que requieren plazo de amortización de 20 o 30 años, con lo cual los contratos de largo plazo son fundamentales para anclar esas inversiones. Así Sierra Gorda se suma a otra compañía que ya opera 100% energías renovables. Desde 2014 Antofagasta Minerals comenzó a cambiar la matriz energética y desde el 2022 sus cuatro operaciones cumplieron con la meta. Desde comenzamos este proceso hasta el año 2025 nosotros vamos a reducir más de 1.300.000 toneladas de CO2 equivalente gracias a estas mejoras que hemos hecho el año pasado. Nosotros fuimos la compañía en Chile que más reducción de emisiones generó gracias a la incorporación entonces 100% de esta grilla renovable. Con esto también se redujo el 55% de total de emisiones de Antofagasta Minerals. Para que se haga una idea, estas emisiones equivalen al CO2 generado por el 15% del parque automotriz de la región metropolitana. Reducción significativa de un actor de una industria que en total consume el 30% de la energía de nuestro país. Yo creo que todos colectivamente tenemos que ir trabajando de modo tal de ir generando mejoras en las tecnologías actuales, que mejoren la disponibilidad para que otras compañías, otros sectores industriales, también puedan sumarse a esta ruta de descarbonización de la grilla eléctrica y por lo tanto tener acceso a estas mejores oportunidades y mejor certeza también en el suministro de energía en largo plazo. Será la propia industria energética la que necesitará del cobre chileno para producir paneles solares o vehículos eléctricos. De hecho, se estima que se requerirá más del doble de lo que se produce actualmente. Por lo mismo, la minería acelera su cambio para así realmente lograr una producción sustentable y la carbono neutralidad. ¿Sabes cómo podemos llegar a un nuevo yacimiento minero? Bueno, te lo vamos a contar en la siguiente nota. ¿Cómo y dónde puedo encontrar minerales? Este proceso es la exploración minera. En el pasado, los minerales relucían desde el suelo. Hoy es más complejo. Involucra distintos tipos de maquinaria y equipamientos. El primer paso es la exploración básica. Primero se sientan las bases, se analizan mapas e imágenes satelitales, se toman pruebas del terreno para determinar si hay presencia de algún mineral. Luego hay que hacer perforaciones en un área delimitada para comprobar si hay minerales en el lugar, su composición y cantidad. Si todo sale bien, significa que estamos cada vez más cerca de definir un yacimiento, aunque nos faltan un par de fases. Toca definir la forma del depósito. Son muchos sondajes y pruebas de ingeniería para estar seguros que podremos desarrollar un buen yacimiento. Nos queda un último paso. ¿Qué tan factible puede ser el proyecto? ¿Rentable? ¿Cómo se explotará este depósito? ¿Cómo vamos a producir materiales? Si logramos resolver estas interrogantes, listo. Tenemos un yacimiento minero, un proceso largo y con un estándar exigente, pero necesario para explotar minerales de una forma certera, eficiente, segura y, esperamos, sostenible. Chile se ha mantenido a la vanguardia en materia de innovación tecnológica aplicada a la industria minera, pero es interesante saber cómo están los principales países competidores nuestros. ¿Vamos a revisar la siguiente nota? Bueno, ¿cuáles son los avances de Perú y Australia en este ámbito? Chile, país líder mundial en la producción de cobre. Somos el número uno de la industria y la minería representa el 14,6% de nuestro Producto Interno Bruto. Pero, ¿cómo nos vemos comparados con otros países mineros? Al otro lado del mundo nos encontramos con Australia, donde la minería representa cerca del 10% de su PIB nacional. Australia es un país muy rico en diferentes minerales, donde destacan el hierro y el litio en la parte occidental, y hacia el este el carbón. No obstante, más allá de esos metales, hay mucho cobre en el sur, en el norte, hay plata, hay oro. La industria australiana está sumamente desarrollada, con una alta inversión en tecnología. A partir de 2001 se implementó una agenda de acción industrial que ayudó al desarrollo de los equipos, tecnologías y servicios para la minería, METS por sus siglas en inglés, lo que ha significado más de 66 mil millones de dólares en ganancias anuales. Además, al ser un país federal, se le da gran autonomía a los estados para determinar sus propios impuestos. Cada estado tiene su propio royalty, y eso depende un poco de las condiciones específicas, ¿no es cierto?, de las minas que están en cada estado. Las tasas más altas son 3, 4% de royalty ad valorem. No podían solo seguir exportando minerales y metales, porque en algún momento se va a acabar. Entonces, con una mirada un poco más a largo plazo, se dieron cuenta que tenían que potenciar el área de proveedores de manufactura, de productos, de servicios. Un poco más del 50% de proveedores australianos están internacionalizados. Como parte del intercambio de conocimiento e influencia que han tenido las empresas mineras australianas en nuestro país, se puedan encontrar políticas de paridad exigidas por la industria en el país oceánico. Es sumamente bueno para nosotros que estas empresas australianas que están aquí en Chile replican estas buenas prácticas acá. Además de replicarlas como empresas mineras, se las exigen a sus proveedores, sobre todo por el tema de las cuotas de género. Volviendo a Latinoamérica, se encuentra nuestro mayor competidor en la minería del cobre. Perú, cuya industria es más joven que la chilena y ha tenido grandes conflictos con comunidades indígenas que viven en sectores mineros. Además, representa el 10% del PIB del país andino. Todo esto en un contexto de incertidumbre política constante en las últimas décadas. La institucionalidad de Perú es bastante distinta a la de Chile. Pero funciona, funciona y han podido elevar su producción en forma muy modesta en los últimos 7 o 8 años. Pero ahora aparentemente podrían, ¿no es cierto?, crecer un poco más rápidamente. Eso depende de si logran resolver sus problemas institucionales nacionales. De vuelta en Chile, la industria está en constante evolución, al ritmo de los cambios y desafíos actuales, como lo es el enfoque medioambiental. Pero aún no existe una política en torno a la inversión en nuevas tecnologías. Yo creo que hacen falta políticas colaborativas y multidisciplinarias importantes, considerando el sector privado, considerando el sector público, considerando la academia también. Y eso yo creo que es una de las grandes o de las cosas más importantes que podemos aprender de Australia. De a poco, empresas proveedoras chilenas están creciendo hacia afuera del país. Pero el principal desafío, aparte de la inversión en tecnología, será la transición energética que ya se está llevando a cabo en la industria minera global. Bueno, los invitamos a participar junto a nosotros en esta edición de Minería 360. Recuerden que pueden participar a través de las redes sociales usando el hashtag M360 para comentar el contenido que estamos revisando el día de hoy. Así es. Vamos a una pequeñísima pausa y sigan con nosotros aquí informándose en Minería 360. Ya estamos de vuelta aquí en Minería 360 y vamos a abordar un tema que hemos analizado en otras ocasiones a través de las notas y entrevistas aquí en Minería 360, que es muy importante porque está dándole nueva forma a la industria minera. La tecnología y la automatización en particular de ciertos procesos trae una serie de ventajas. Ya se está implementando en distintos proyectos y se avanza así a la minería que podríamos considerar es la minería del futuro. Vamos a profundizar en este y otros temas con Pedro Hidalgo. Él es director del programa de autonomía de Minerals Américas de BHP. Gracias por el contacto, Pedro. Muy amable. Hola, buenas tardes. Pedro, bueno, este concepto, el de la automatización, que es el foco de nuestra entrevista, es un concepto recurrente, no solo en la industria minera, como decíamos, lo hemos conversado aquí, pero también en otros contextos y en otras industrias. Pero en el caso en particular de lo que nos convoca, la industria de la minería, ¿qué significa exactamente el proceso de automatización? Bueno, la automatización es un proceso que ya viene hace mucho rato trabajando en la minería. Nosotros en BHP estamos avanzando hace mucho rato en distintas iniciativas que justamente van avanzando en frente a esta minería del futuro. Tenemos por un lado los procesos que son remotización de operaciones, de nuestras operaciones, como los centros de operación remota. También tenemos las aplicaciones que se pueden implementar en los centros de operación remota, como minería digital o minería de datos para justamente optimizar los procesos. Y por otro lado tenemos la autonomía, que es parte de cómo podemos tomar decisiones en forma más eficiente y rápida en las distintas partes del proceso. En particular la autonomía de camiones es lo que hoy día estamos llevando adelante, como experiencia también de lo que ha hecho la minería en el mundo. Y de estos tres rasgos o caminos, digamos, que nos cuentas sobre el proceso de automatización y cómo se puede ir implementando, ¿cuáles son los que están más desarrollados hasta ahora? Bueno, las tres han sido bastante desarrolladas en la industria. La verdad es que nosotros en minería siempre estamos un poco más atrás de lo que va la tecnología. Y justamente lo que estamos buscando hoy día es cómo incorporamos rápidamente estas herramientas que han sido beneficiosas en nuestros países. En Australia, por ejemplo, los centros remotos y la autonomía ya están hace largo tiempo. Y en Chile estamos bastante atrasados, siendo que somos un país bastante líder en lo que es el cobre. Y en esa línea los centros remotos ya lo hemos implementado hace unos años atrás, con bastante éxito, pudiendo optimizar la cadena completa de valor, generando también habilidades distintas en nuestra fuerza laboral, que también puede enfrentarse entonces a una minería de datos, a poder tomar decisiones con el uso de datos en tiempo real. Cosa que antes no era tan factible. La autonomía, por otro lado, son tecnologías que han probado en el extranjero poder reducir en un 90% la exposición de nuestras personas a riesgos de fatalidad. Y en ese sentido, como una tecnología que hace de nuestras faenas mucho más seguras, estamos ansiosos de poder completar los procesos que hoy día estamos llevando adelante para poder completar este viaje. Sabemos lo crítico que es el manejo y la gestión de la seguridad, precisamente las faenas. Bueno, mencionaste varios beneficios, Pedro. Si pudiéramos sintetizar por qué es importante ir avanzando en los procesos de automatización. ¿Cuáles son las ventajas que ganan las empresas, sobre todo las grandes empresas, al momento de avanzar en estos desarrollos? Bueno, como lo decía antes, la seguridad es el primer valor. Sacar a las personas de línea de fuego es fundamental, sobre todo en lo que es la mina. La mina es uno de los procesos más riesgosos. La extracción con camiones de alto tonelaje genera exposición a un riesgo bastante alto. Y eso es el principal valor. Pedro, me gustaría profundizar en ese punto. Cuando hablas de esa línea de fuego, ¿nos podrías dar un ejemplo de qué es lo que significaría en ese sentido? ¿Qué proceso al que están expuestos los trabajadores hoy día se podría automatizar? Bueno, en general lo que nosotros tenemos es tránsito de camiones de alto tonelaje en donde conductores se ven expuestos al riesgo de colisión. Al igual que tenemos personas que también transitan en la mina, en minibuses, en carrioles o buses que de alguna forma también se exponen a este riesgo de colisión. Ese riesgo es bastante alto y es el que ha traído fatalidad en el pasado a la industria. En esa línea es que estos sistemas autónomos permiten que un sistema pueda administrar la flota y evitar la interacción entre vehículos. Y toda vez que se pueda ocasionar el riesgo, los equipos se detienen. Eso da claramente una ventaja comparativa bastante alta respecto a los sistemas que hoy día son preventivos para el riesgo de colisión. Pero además de eso, junto con la seguridad, podemos tomar decisiones mucho más inteligentes. Teniendo la autonomía de la mina, junto con los procesos remotos que pueden darnos la visibilidad de la cadena de valor completa, podemos optimizar completo el proceso. Y eso también abre habilidades distintas para nuestra gente. Nuestra gente se puede capacitar y entender sistemas que probablemente antes no podían manejar. Y ahora sí lo entienden porque pueden ver el chancado, pueden ver la planta, pueden ver la mina en un solo una pantalla. Eso sí requiere habilidades y uso de sistemas en los cuales nosotros estamos transitando en ese viaje junto con nuestros trabajadores justamente para poder entrenarlos y que puedan adaptarse a esta nueva forma de operar. Y en esa línea, ya con los ocho... Sí, adelante, adelante. Y en esa línea, junto con el desarrollo que hemos llevado adelante, ya tenemos ocho camiones operando en Spend full autónomos. Otros cuatro que están operando en escondidas. Esto nos ha permitido poder entrenar una cantidad de personas no menor. Más de 1.300 personas entrenadas en escondidas. Y dentro de la masa de entrenamiento, también estamos pensando en el futuro, en las futuras generaciones. ¿Cómo podemos también vincularnos con el entorno educacional? ¿Y han sido satisfactorios los resultados de esta implementación? Sí, ha sido bastante bueno. Hasta la fecha, los trabajadores quienes se han involucrado en estos procesos han dado muy buenos feedback respecto a cómo el proceso les ha ayudado a ellos a ser más seguros, a elevar su grado de especialización. Y también cómo ellos pueden interactuar de mejor forma con el resto de la operación. Eso también les ha abierto el mundo, no solamente a estar mirando un proceso en particular, sino que a ver el proceso completo. En rigor, también, en este proceso de entrenamiento, también es todo un viaje. Porque las personas que están vinculadas piensan que de alguna manera pueden ver amenazadas sus puestos de trabajo. Hoy en día, en Spence, hemos más de 700 postulaciones que tuvimos en el primer proceso. Del total de personas que fueron reclutadas, más del 75% es de personal propio de Spence, que se reentrenó y de alguna forma se capacitó para poder operar los sistemas autónomos. De alguna forma, hay espacio para poder reentrenarse. Ese punto es muy interesante, porque al momento de hablar de automatización, y no solo la minería, uno de los temas que se plantea, y es un proceso que en realidad se ha vivido en otros momentos revolucionarios desde el punto de vista tecnológico, es la destrucción de empleo. Que esto margina a las personas y a los humanos y que son, entre comillas, reemplazados por máquinas. ¿Es un mito de eso, Pedro? La verdad es que todos los sistemas necesitan de una u otra forma de personas que puedan operar los sistemas. Los sistemas no son automáticos, no son autónomos. La autonomía, el sistema que opera la flota, obviamente la opera autónomamente. Pero es un sistema que necesita ser mantenido, necesita sistemas y operaciones que probablemente no existían antes. Red inalámbrica, especializada, que antes no existía en la minería, hoy día se necesita mantener y operar. Sistemas que hoy día están a bordo de los camiones, tampoco eran necesarios de mantener y operar. Hoy día se necesita capacitar gente para que pueda trabajar en esa línea. Hay una serie de trabajos adicionales que se empiezan a generar y herramientas digitales que se pueden montar sobre la autonomía. Y eso parte también del viaje que estamos llevando adelante. Cómo desarrollamos herramientas digitales que optimicen los sistemas y traen entonces consigo que nuevas especialidades, nuevas habilidades se incorporen a la minería y puedan ver entonces un horizonte promisorio en nuestra industria. Que antes probablemente no lo veían. En ese sentido, ¿la industria minera se encamina a ser una empresa también con un fuerte componente tecnológico entonces? Por supuesto. Y claramente la minería por mucho tiempo ha incorporado mucha tecnología. Probablemente no es visible para las personas que están fuera de la minería. Y por eso también el trabajo que estamos haciendo con las instituciones de educación y universitarios para que entiendan y puedan ver y encantarse con lo que estamos haciendo dentro de la minería porque es un entorno seguro y también con bastante espacio para la creación. Hoy día tenemos muchos desafíos que necesitan la tecnología y herramientas digitales para ser cada vez más eficientes en un mundo que cada vez es más competitivo. Sí. Y en ese sentido, Pedro, ¿cómo ves tú el ecosistema acá en Chile para poder enfrentar esos desafíos? ¿Qué significa ese proceso de implementación de la tecnología, de transición hacia este nuevo desarrollo en términos de capacitación? ¿Cómo ves el escenario acá en Chile hoy? ¿Estamos preparados para ir dando estos saltos? Claramente tenemos que dar avances y tenemos que caminar juntos en ese viaje. Y en ese sentido estamos trabajando con los colegios y también con instituciones de educación local para justamente crear esas habilidades del futuro, poder mostrarles cuál es el camino, influenciar en las carreras universitarias, qué contenidos deben ser incorporados en las futuras mallas para que esas personas en el futuro estén preparadas para poder abordar los desafíos que tenemos en la industria. En ese sentido hemos sido bastante exitosos, hemos logrado llegar a más de 1.300 estudiantes de educación media a través del Código Futuro en Antofagasta, en donde lo hemos entrenado en habilidades digitales, en particular programación de Python. Y en las universidades hemos hecho también Código Euma, que es una iniciativa que busca de alguna forma poder mostrar y compartir la realidad de la industria con los universitarios. Y por otro lado las HACAMAN, que son concursos en los cuales alumnos de último año se enfrentan a un desafío real de la industria, haciendo un desarrollo digital y pueden ser seleccionados para trabajar en nuestras empresas contratistas o bien en la Fuerza Laboral Interna de HP. Estamos trabajando en conjunto con ellos justamente para ir desarrollando estas habilidades y con los mismos vendors que son desarrolladores de la tecnología para que nos ayuden a capacitar a nuestras comunidades vecinas, en particular la región de Antofagasta, que es la que más se ve impactada con este proceso. Pedro, y en ese sentido, ¿qué efecto puede tener esto desde el punto de vista de los niveles de productividad de la industria minera? Es un tema que en general la economía chilena ha estado al debe y en la minería se están dando pasos importantes para avanzar en esta materia. ¿Cómo ves tú el impacto que este proceso de automatización puede tener en ese indicador? Claramente es algo que nos tiene que llevar hacia el siguiente salto en términos de productividad. No es solamente la autonomía. La autonomía combinada con centros remotos y herramientas digitales es lo que realmente nos va a apalancar a poder seguir siendo líderes en la producción de cobre. Nuestras faenas cada vez se envejecen y se profundizan y se endurece el material. Necesitamos formas distintas de poder tratarlo, también extraerlo. Y en esa línea, sin tecnología, no hay futuro. Por lo mismo, tenemos que ir incorporando herramientas tecnológicas, ir embebiendo eso en las comunidades, entendiendo que la minería es un pilar fundamental en nuestra sociedad y cómo entonces desde la industria podemos apoyar a las comunidades para que sean parte de este viaje con nosotros. Bien, Pedro, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Minería 360. Muy amable. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Y ya llegamos al final del capítulo de hoy, pero los dejamos invitados e invitadas a que se sigan informando a través de nuestras plataformas digitales en CNN Chile, nuestro programa Minería 360. Claro, en nuestro sitio web, en las cuentas, en redes sociales, en Twitter, en Instagram. Estamos en todas las plataformas para que ustedes nos acompañen también. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por acompañarnos. Buenas semanas. Minería 360 fue presentado por BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora.